No, se llaman las masas. Y las masas antiguas eran de mim, pero veis, que eran para pescar pequeños caldejos. Y después se utilizaban las masas grandes para pescar la langosta. Y aquí se le echaba el cebo, el jurel, sardina caballa, y entraba la langosta a comer la sardina. Pero también entraban los pulpos a comer la langosta. Porque el pulpo le encanta la langosta. En los años 69 hubo la langosta, casi se extinguió. Y se utilizaban las masas pequeñitas para pescar el pulpo la anécola, que es un tipo de cangrejo, y el calado. Y aquí, veis, aquí en este sacrito se le echa el cebo. Se le echa el jurel, sardina caballa. Hola, ¿puedes entrar? Sí. Y se cierra, y entra el pulpo. Y dice la gente que no puede salir. No, en todas las partes del mundo no puede salir el pulpo, y el pulpo sale fácil. Y este es como si fuese un refugio, una cueva, y el pulpo al tener comida se encuentra bien, y no marcha. Lo que es que no puede salir es que el pulpo no quiere salir. Vale. Y este, ¿ves? Este cayó en zonas de arena porque traen los cuernecillos, que estos se habitan en la arena, que vienen a comerse la sardina. Sí. Y este cayó en un fondo de roca, ¿veis? Porque traen las estrellas de mar. Entonces, si tú quieres pescar nécoras, tienes que echarlos en fondos de roca. En fondos de arena no hay nécoras. El pulpo está tanto en zonas de roca como en zonas de arena. Bueno, en la arena están todos los bancos de moscos, igual, los berberechos, las almejas. ¿El pulpo no se extinga? Porque con todos los pulpos que comemos... Sí. Ahora no hay mucho pulpo. Pero el pulpo se repugia fácil, se repugia rápida. Vale. Es mejor que no se extinga, si no... No, porque yo me preguntaba si hay algún criador artificial de pulpo. Una vez vino aquí una bióloga que era de Francia y estaba estudiando la acuicultura de los pulpos. No es fácil, porque el pulpo ataca uno al otro. Ataca a... Sí, entonces, yo creo que no es fácil, pero en acuicultura se experimentó lo del pulpo, porque el pulpo crece muy rápidamente. Lo que más tarde es, a lo mejor, para pescar, para pesar, pues, 500 gramos, ¿no? Medio kilo. Pero después, cuando empieza ya de un kilo para adelante, el pulpo crece rápidamente. Es un depredador. Y este fue el antiguo instrumento para pescar el pulpo más antiguo, ¿ves? Este es una raña y aquí se le pone un pequeño cangrejo. Llevamos el cangrejo del pulpo y se ataba aquí y se bajaba abajo al fondo y, claro, lo mueves. Tú el pulpo no lo ves, porque está a profundidad. Y lo mueves. Entonces, tú no lo puedes dejar así. Si uno del pulpo se lo lleva al culo es imposible de sacarlo. Entonces, lo mueves. El pulpo en el cangrejo, ¿qué hace? Blah, se abraza a él, tac, lo subían para arriba. Esto es como ese pescado. ¿Usted ha pescado pulpo? Yo he pescado mucho pulpo así, lo he pescado con raña, lo he pescado con las lasas. Sí, lo he pescado de todas maneras el pulpo, sí. La primera pregunta que hacen del museo es ¿por qué el pulpo no puede salir? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me preguntan es ¿usted ha sido marinero? Sí. Todo el mundo me pregunta eso. No sé si... Yo todo lo que cuento es lo que he vivido yo y lo que viven los bañeros de aquí. No invento nada. Es la propia vivencia. Y ya no me escapa. Ahora no, ahora estoy aquí. Vivimos en el museo. Ya hace tiempo. Yo trabajé mucho tiempo, mucho tiempo de su marista cambrera. Catorce años en la extracción de navaja. A pulmón, ¿eh? Sin oxígeno. Sin oxígeno. Sí. Torné catorce años. Y ahora cuando fue de esto del museo, pues bueno, hicimos así unos cursos de turismo y tal. Y estoy aquí de guía. Ya llevo diez años. ¿Y no lo echáis menos? ¿El fin de semana se va a pescar? No, no voy a... A ver, el sumarismo ya no voy. A pescar. Por problemas de salud. Por problemas de salud. Sí, es muy bueno. Yo soy hipertenso. Entonces no puedo, no puedo bajar. ¿Tiene otra faceta que es la poesía también? Y algún libro tiene publicado también. No, pues sí. Algo de poesía tengo. Sí. Tengo dos libros publicados. Estoy en varias antologías poéticas. En bastantes antologías poéticas. Sí. ¡Wow! ¡Qué vida! Sí. Casi siempre, por ejemplo, casi siempre. Bueno, casi nunca, casi nunca. Voy aquí a no ser que vengan los colegios. Y aquí te ponen, ¿ves? El mundo da pesca a través de las artes. El mundo da pesca a través de las artes. Y habla de la literatura. ¿Ves? Los primeros poetas fueron los trovadores. Joan de Cangas, Martín Codas, Mendiño. Pero es un poeta que fue el más vanguardista en Galicia, que fue Manuel Antonio, que tiene un poemario que se llama Necatra Castro. Y siempre, bueno, pues habla aquí del viejo Germán Hemingway, de los goces y las sombras de Torrente Ballester, de Julio Verne, ¿no? Y aquí te pone, literatura de la costa de la costa de la costa de la muerte. Y pone que en la costa de la muerte existe, existía un conjunto de autores que forman un batallón literario de la costa de la muerte. Entre ellos, el poeta visterrano Alejandro Nero, un reedero de profesión. Alejandro Nero soy yo. Ese es mi seudón. Yo me llamo Monolo, pero ese es mi seudón. Y ahí pone un fragmento, ¿veis? Que dice, cabaleiro do mar fue un cabaleiro, dun castelo de estrelas desvalidas, entre cachóns de anémonas perdidas, entre cinzas que afloran no solseiro. Cabaleiro do mar fue un cabaleiro, na galera de manses vaecidas, entre vaguas de sales morecidas, amarrado a mesana, don Beleiro. Cabaleiro do mar, de pez mollados, entre alfanches sombríos ondulados, ni azagalla sutil en acarada. Cabaleiro de soño e de serea, tumbado no devalo da marea, sen pavés, sen gloriga e sen espada. Bravo. Muy ben. Pero esta, ya os digo, casi nunca vengo aquí. A no ser que me vengan así, a lo mejor, por su colega y tal, saben que escribo y tal, y le cuento un poquito así. Tenho eu un dos teus libros pela casa, tá ben, sí. É máis modesto, sí, el Juntsai por ahí, tá ben, sí. Sí, señor.